Estos son los secretos que Florinda Mesa no quiere que salgan a la luz, después de que se diera a conocer que la actriz ya demandó al hijo de Chespirito, ahora se dio a conocer que la actriz tiene miedo a que en la bioserie se revele que fue amante del actor, pues también se sabe que no quiere que nos enteremos de cómo fue que les arruinó la vida a los seis hijos del actor que tuvo en su primer matrimonio, pues se sabe también que fue ella quien se le insinuaba hasta que logró conseguir tener una relación con el actor, y fue así como consiguió que dejará a su esposa, ¿y ustedes qué opinan de esta situación?